¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Damos gracias al Padre que le ha permitido que tú estés ahí en tu casa. No es una casualidad, creemos en la providencia de Dios. Dios te ama y Él vela por tu edificación. Para nosotros es de sumo placer ser instrumentos de Dios para contribuir a tu crecimiento espiritual. Así que bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Bien, amados, vamos ahora a la palabra de Dios. Quiero que busquen en sus Biblias, en el libro de Jueces, capítulo 9. Libro de Jueces, capítulo 9. Y vamos a comenzar a leer desde el verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Abimelec, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, Yo os ruego que digáis, en oídos de todos los de Siquem, que os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él, los hermanos de su madre, en oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Balberid, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre, en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, ese mismo Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem, con toda la casa de Milo, y fueron, y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Jerisim, y alzando su voz, clamó, y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces, dijeron entonces todos los árboles a la zarfa, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarfa respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarfa, ¿y qué? Y devore a los cedros del Líbano. Que Dios nos bendiga a través de la exposición de la palabra y nos edifique en esta hora. Ustedes saben quién fue Gedeón para Israel. Un instrumento de Dios para liberar, libertar a su pueblo de la esclavitud de sus enemigos. Recuerdan ustedes lo que Dios le dijo a Gedeón, con la espada de Jehová y con la espada de Gedeón. Tú vencerás a los enemigos. Y Gedeón fue un líder en Israel, un instrumento de Dios. En un tiempo de Dios, en un tiempo de caos, en un tiempo de cautividad para libertar a su pueblo. Así que Israel debía mucho a este hombre de Dios. Cuando él murió, entonces sucedió este incidente que hemos leído aquí. Ustedes saben por qué a él se le puso ese nombre de Jerobal. Porque él se metió en problema con este Dios cuando destruyó el altar que tenía su padre. Recuerdan ustedes. Y el padre, el padre le dijo, le dijo a los vecinos que lo andaban buscando para matarlo. O sea, a su hijo, a Gedeón. ¿Quiénes son ustedes para pelear a favor de Baal? Si Baal es Dios, que se defienda. Que busque a aquel que destruyó el altar y que lo mate. Entonces, Jerobal es aquel que pelea contra Baal. De ahí el nombre. Ustedes han leído el incidente, está muy claro. Gedeón o Jerobal tuvo 70 hijos. Uno de ellos tenía que reinar. Entonces, él había tenido con una ramera a Abimelec. Y él aspiró reinar. Así que él fue a Siquem, una ciudad muy importante. Y persuadió a los suyos de que lo eligiesen a él. En sustitución de su padre para ser juez. En Israel. Entonces, fue y mató a sus hermanos. 70 varones. Así que llegó a ser juez. Entonces, uno escapó. Como aconteció aquella vez con Joás. Cuando aquella mujer destruyó la casa de David. Que es que apó Joás. El mismo incidente. Y fue guardado hasta que tenía seis años. Y después fue proclamado rey. Este, también, este hijo de Jerobal. Quedó vivo, Jotam. Y, naturalmente, él sabía que él era el hijo digno que podía ocupar el trono de su padre. Ayer, en la clase bíblica del discipulado, Dios nos hizo hablar acerca de qué manera uno podía llegar a ser primogénito en Israel. Además de, a través del nacimiento. Y hablábamos de cómo se perdía la primogenitura en Israel. Y cómo, por dignidad y por decreto del padre, alguien que era el menor o que no era el hijo mayor podía ocupar la primogenitura. Por dignidad. Y hablábamos que ser primogénito no es simplemente nacer primero. Sino ser el principal. Jesús fue declarado primogénito entre los muertos. Y no fue el primero que resucitó ni el primero que murió. Naturalmente, todos los que resucitaron, resucitaron basado en lo que él hizo. Y también fue el cordero ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Pero hablábamos en una enseñanza espiritual que hay muchas personas que son primogénitos por nacimiento, pero no lo son por dignidad. Y entonces hablábamos que, por ejemplo, Rubén perdió la primogenitura porque subió al estrado de su padre. Le tomó a una de sus mujeres y vivió con ella y perdió la primogenitura. Se hizo indigno porque el primogénito era el principal. Heredaba la mitad de los bienes del padre. También era el sacerdote de la familia. Primogénito no es simplemente nacer primero. Es ser el mayor. Es ser principal. Rubén ya no lo podía hacer. La perdió. Pero la primogenitura pasó a José, que fue el penúltimo en la casa de Jacob. Y cuando José se la quería dar a su primogénito, que era Manasés, Jacob cambió eso y se la dieron al menor. En este caso, ¿quién? ¿Quién? Efraín. Pero Efraín llegó, Dios le llamó a Efraín a través de Jeremías, mi primogénito. Pero también Efraín perdió la primogenitura. Y le fue quitada cuando la gloria se mudó de Silo. Y pasó a Sion, que era Judá, a la casa de David, la primogenitura. Y de ahí viene Jesús. Y sacábamos la enseñanza de que hay muchos que Dios, en su gracia, los ha hecho pioneros de algo. Para digerir un avivamiento, para comenzar a un mover de Dios. Lo que significa primero en cualquier cosa. Pero pierden su dignidad. Y ya no son principales entre sus hermanos. Es un privilegio ser el primero en algo, en lo que sea. Es una honra de parte de Dios. Pero ser principal delante de Dios, no necesariamente es nacer primero, ser el primero en algo. Sino tener la dignidad de ser primero. Vivir como primero. En el caso de Jesús, fue digno. Decían los hermanos que Jesús no podía ser sacerdote. Porque según la ley, el sacerdocio fue dado a Leví. Jesús no era de la tribu de Leví. Pero Dios, porque Jesús sí podía ser el sumo sacerdote. Dio un decreto y le dijo, juró que va y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Y cambió el sacerdocio. Y se lo dio a Judá para poder elegir a Jesús sacerdote. Porque no había nadie en la casa de Leví que fuese sin pecado. Y que tuviese una vida como la tuvo Jesús. Por consiguiente Dios dio decreto para que alguien digno, aunque fuera de Judá. Fuese principal en el sacerdocio. No es ser primero. Hay quienes, no yo fui el primero, yo soy. No, no, es decir, tú vives como un primero. Si tú representas lo que es primero. ¡Cuidado! Esaú menospreció la primogenitura. ¡La tenía! Pero la menospreció. No era digno. No fue digno. Nunca fue digno. David, Dios solo llama primogénito entre los reyes de la tierra. El primero fue Saúl. Pero Saúl no fue digno. Perdió la primogenitura como el primer rey de Israel. Si hubiera sido fiel, hoy fuera la casa de Saúl. La casa bendecida. Bendecida, pero no fue así. No era digno. Retén lo que tienes, dice Dios. Que nadie arrebate lo que Dios te ha dado. En el idioma griego hay dos palabras que se traducen en nuestro idioma. Se traduce hijo. Dos palabras hay en griego. Una tiene la connotación de ser hijo por nacimiento. Todos nosotros somos hijos de Dios porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y nacimos del agua y del espíritu. Somos hijos de Dios y hay una palabra que la Biblia usa para hablar de un hijo por nacimiento y hay otra palabra que es hijo por dignidad, por tener el carácter del padre, por tener dignidad. Cada vez que la Biblia dice que Jesús es hijo de Dios, nunca usa la palabra hijo por nacimiento, usa la palabra hijo por dignidad, porque se parece al padre, porque representa al padre, porque es principal entre sus hermanos. Por eso es el primogénito, el protótocos, el principal para que en todo tenga la preeminencia. Pues aquí hay alguien que quiso ocupar el lugar de Jerobal, pero era indigno. Entonces, esta parábola que Jotán pronunció alta voz en el monte de la bendición, en el monte de Jericim, reclamando el trono, reclamando la dignidad. Porque era el único hijo que quedaba y era más digno que Abimelec. Y estaba reclamando un legítimo heredero de la autoridad y del reino de su padre. Ese es el contexto. Ahora, en esta parábola hay una gran enseñanza para nosotros. Vamos a entrar de lleno a la escritura. Dice el versículo 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Entonces, en la parábola se le propuso al olivo que reinase sobre los demás árboles. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, dice, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los reyes. Mis hermanos, aquí en la parábola eligen a los tres árboles más importantes en la tierra deseada, en la tierra de Palestina. La economía de Israel, en cierto sentido, dependía de estos tres árboles, el olivo, la vid y la higuera. ¿Recuerdan ustedes cuando Salomón negoció con los fenicios, con los de Tiro y Sidón? ¿Recuerdan ustedes el negocio que hizo David con Irán, rey de Tiro? Salomón le dio a este hombre 20 mil vatos de aceite para que le diese ciprés y cedro y otros árboles. O sea, madera. Porque miren ustedes el producto para exportar en Israel, era el olivo. Era muy importante en la tierra, todavía en Israel el olivo es muy importante. Se cultiva, se exporta, abunda el olivo. Y hay muchas menciones en la Biblia, referencias que hablan de reyes de Israel intercambiando con otras naciones, cambiando producto de exportación, o sea, el olivo por madera, por oro, por otra cosa. Quiere decir que era el lago principal en Israel. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo el profeta Abacú que lo cantamos? Hablando de su confianza incondicional en Dios, aunque la higuera no florezca. Digan conmigo otra vez, aunque la higuera no florezca. Ni en las vides haya fruto y aunque falte el producto del olivo, con todo me regocijaré en Jehová. Pero miren los tres árboles ahí. ¿Por qué menciona los tres árboles? Porque constituía la economía de Israel. El hecho de que el profeta lo mencione así era porque en realidad no era nada desconocido en Israel que eran los tres árboles que más se cultivaban cuando Zenaquerí estaba tratando de que Ezequías y todo Jerusalén se le entregase, le ofreció eso a los judíos. Dijo, si ustedes se me someten, yo los voy a sacar de aquí, los voy a llevar a un lugar donde ustedes van a también a tener olivo y van a tener vides. No van a perder nada en otras palabras. Por ejemplo, en el Salmo 128, 3 y 4, no tienen que buscarlo si no quieren, dice, tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Oigan bien, tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de la casa, hasta que está accesible ahí, cerquita. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Miren la comparación, siempre la mujer como la vid, los hijos como el olivo. ¿Recuerdan la canción que Dios nos dio a nosotros? ¿Recuerdan ustedes? Como olivo verde en la casa de Jehová. ¿Recuerdan las palabras ustedes de Zacarías capítulo 4? Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten en sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, hablando de José y Sarobabel. Isaías, cuando habla de, cuando habla de, habla de, de la prosperidad en Israel, de la bendición, pues habla que crecerá el olivo, que será la vid, que en vez de, de la farfa, crecerá el ciprés, y la vid, y el olivo, hablando de restauración, hablando de bendición, en fin, la Biblia abunda, hablando, y las grandes tipologías, de las grandes verdades bíblicas, que especialmente que representa la iglesia, por ejemplo, nosotros, somos comparados con, con el olivo, en la Biblia, ahí, ahí, Josué y, y Sarobabel, son comparados con, como, como, como olivos de Dios, del olivo, sale el aceite, y el aceite es un tipo del Espíritu Santo, un tipo de la unción, y un tipo de, de también de los ungidos, porque eso es lo que representa, lo que, lo que, lo que, lo que significa, lo que, lo que Dios quiso decir, hablando de, de todos los hombres, Josué y Sarobabel, recuerdan ustedes también, que Jesús dijo, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, que soy yo, la vid verdadera, mi padre, que cosa, el labrador, pero la vid, en el antiguo testamento, en Isaías capítulo 5, es Israel, dice yo, yo traje una vid de Egipto, yo la planté, puse vallado, levanté una torre, pero cuando fui a buscar el fruto, en vez de, de uvas buenas, entonces, cultive, o coseché, uvas silvestres, hablando de Israel, que le falló a Dios, y entonces, habla de Jesús, como el sustituto, de Israel, como la vid, que dio fruto, para el padre, para sacar el vino, el vino del gozo, el vino del pacto, de la bendición, Israel también, la vida lo compara, con la higuera, de la higuera, aprended la parábola, y la iglesia, siempre ha visto a Israel, como la higuera, a la cual se refería Jesús, miren a Israel, Israel es la señal, cuando ustedes vean, estas cosas, levanten sus cabezas, cuando vean la higuera, florecer, cuando vean la higuera, así, cuando vean el cambio, en la higuera, ha llegado el tiempo, y compara a Israel, con la higuera, en fin, el propósito mío, con estas palabras, es que ustedes vean, que estos tres árboles, eran los árboles, fructíferos, los árboles, los árboles, que constituían la economía, los árboles más importantes, los árboles, que representan, a los justos, los plantigos de Jehová, los árboles, que representan, al pueblo de Dios, la vida nos compara, como árboles a nosotros, en el salmo 92, nos compara, con los cedros, con las palmeras, pero, más yo estoy, como olivo verde, en la casa de Jehová, hemos sido injertados, al olivo, dice la Biblia, amén, los árboles de Dios, el olivo, la vida y la higuera, Israel, nosotros somos representados, por esos árboles, no es una sorpresa, para nadie, por toda la Biblia, entonces, estos árboles, tenían mucho que dar, eran árboles importantes, eran árboles fructíferos, eran árboles útiles, que contribuían, para alimentar, nutrir, y también para, intercambiarse, para mejorar la economía, de la nación, al primero, que se le propone reinar, es al olivo, la propuesta, era reina, sobre nosotros, acuérdense que, nosotros somos, el olivo, diga, yo soy un olivo verde, en la casa de Dios, así como, sobre Babel, y Josué, eran los ungidos, de Dios, así también nosotros, somos los ungidos, de Dios, y hay una propuesta, reina, sobre nosotros, al olivo, se le propone, el reino, que fuese rey, pero el olivo, el ungido, muy sabio, dijo, a mi Dios, no me hizo, para que yo fuese rey, mi trabajo, no es reinar, el propósito, de Dios, con mi vida, no es reinar, Dios, me llamó, a mí, a producir, un producto, que se llama, aceite, mírenlo aquí, más el olivo, respondió, he de dejar, mi aceite, con el cual, en mí, se honra, a Dios, y a los hombres, para ir a ser grande, sobre los árboles, rehúsa, se niega, dice, no, yo quiero vivir, para aquello, por lo cual, Dios me hizo, Dios no me hizo, para que yo fuese grande, me hizo, para que yo fuese útil, yo no fui llamado, a reinar, sino a servir, de mí, procede algo, que honra a Dios, y bendice a los hombres, yo estimo más, es vivir, para el propósito, de servir a Dios, con el producto, que Dios me ha dado, con el fruto, que Dios me ha dado, que ser grande, entre los hombres, yo quiero decirte, que el olivo, era importante, yo quiero decirte, que el olivo, tenía mucho que dar, pero el olivo, tenía claridad, para que había nacido, y para que había venido, a este mundo, no se confundió, no se le llenó, la cabeza, cuántos de nosotros, como ministros de Dios, Dios nos da la unción, el olivo, representa la unción, el ungido, unción, inmediatamente, nos rodea la gente, porque ve el don de Dios, en nosotros, ve la gracia de Dios, en nosotros, ve la belleza de Dios, en nosotros, y vienen a proponernos, de la manera, que nos siguen, que nos halagan, que nos tratan, nos están mandando, un mensaje, queremos que tú reines, si tú me dices, yo hago, si vas al frente, yo te sigo, yo te sigo, pero bienaventurado, es el ungido de Jehová, que dice Dios, no me llamó a mí a reinar, hay un solo rey, Jesús, Él es el único grande, Él si vino, Él lo dijo, eres tu rey, yo para eso, he venido al mundo, para reinar, el Padre me dio el trono a mí, para que reine, sobre las tribus de Israel, me entregó como herencia, a las naciones, hay un solo rey, Jesús, amén, cuando los judíos, quisieron indisponer a Pilato, contra Jesús, o políticamente, obligarlo, a que condenase a Jesús, le digo, nosotros no tenemos otro rey, sino César, y todo aquel, que se hace rey, contra César, se levanta, y yo voy a tomar, esas mismas palabras, para decirte, que todo aquel, que quiere ser grande, reinar, contra Jesús, se levanta, porque el rey, no es de él, el principado, está sobre sus hombros, amén, Dios no dio, la unción, no para usarla, para ser grandes, en la tierra, ni para reinar, sobre nadie, los olivos de Dios, los ungidos de Dios, deben estar bien claros, ¿cuál es mi rol, cuál es mi papel, en el reino, no me voy a dejar, persuadir por halagos, diciéndome, que yo soy, la última Coca-Cola, del desierto, el apóstol, interplanetario, el más ungido, el más todo, hay un solo grande, aquel que el Padre, exaltó hasta los sumos, y le dio un nombre, que está sobre todo, nombre, para que cuando se nombre, Jesús, toda rodilla, se doble, y toda lengua, confiese, que Él es el Señor, Amén, 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 cada uno de nosotros, somos ungidos de Dios, somos olivos de Dios, Dios nos ha impartido, una unción, a unos evangelistas, otros apóstoles, otros profetas, otros del don de sanidad, otros liberación, hay gracia impartida, Cristo llevando cautiva, la cautividad, Dios dones a los hombres, y nos hizo olivos verdes, a todos, brota, el aceite, de ti, pero no procede de ti, hay alguien, que vierte en ti, y que te ha llenado a ti, ese es el grande, grande es Jesús, Amén, yo no quiero constituirme, enemigo de Jesús, queriendo reinar, sobre la iglesia, hoy, hoy se nos llena la cabeza, a los aspirantes, al ministerio, a mí me la llenaron la cabeza, desde que Dios me llamó, yo aspiré a ser grande, yo veía a Billy Graham, en el estadio, y yo, y yo decía, oh yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, yo quiero hacer ese llamado, y que todos vengan, yo quiero llenar estadios, y yo crecí, para eso, para ser grande, inclusive yo pensaba, que era plan de Dios, ser grande, hoy se dice, Dios te llamó a ser grande, Dios te llamó a esto, Dios te llamó, si Dios te llamó a ser grande, pero para que su reine, para Dios te engrandece, y te hace corona, y te hace fama, no, no para que tú te levantes, sobre los árboles, sobre la heredad de Jehová, solamente hay uno, el grande Jesús, el Rey, los ungidos de Jehová, pierden la visión, cuando su enfoque, su aspiración, y su meta, es reinar, o hacerse, grandes, Dios no nos llamó, a nosotros, a ser grandes, el que quiera ser, el que quiera ser grande, dice Jesús, sea como este niño, póngase pequeño, porque el pequeño, es grande, en el reino de los cielos, el olivo, fue muy claro, voy yo a dejar, de dar, mi aceite, me gusta mi aceite, con el cual, honro a Dios, mis hermanos, la unción, es para, honrar a Dios, todos los dones, que Dios nos ha dado, las capacidades ungidas, no es para, hacernos grandes, tristemente, el enfoque, del ministerio, hoy es ser grande, tener la iglesia, más grande, de la ciudad, llenar el estadio, más grande, ser el más conocido, es eso el ministerio, para, para, para llegar, a la grandeza, pero el ministerio, no es una plataforma, para hacerse grande, sino un medio, para levantar, el nombre de Dios, y añadir gloria, a su alabanza, comiencen, desde Moisés, por todos los profetas, hasta Juan el Bautista, Pablo, a ver, cuál de ellos, aprovechó la unción, o los dones de Dios, para reinar, ninguno, ninguno de los hombres de Dios, usó la unción, el olivo, el fruto, el aceite, la unción, sino para honrar, a Dios, no reinar, sino servir, amén, 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 seguimos, el olivo de Dios, no, postulen a otro, yo no me voy, a postular, yo entiendo muy bien, para qué nací, y para qué he venido, a este mundo, yo sé, yo sé, para lo que Dios, me diseñó en el reino, no quiero hacer, un atentado, contra Jesús, dijeron, los árboles, a la higuera, anda tú reina, sobre nosotros, que respondió la higuera, he de dejar, mi dulzura, y mi buen fruto, para ir a ser grande, sobre los árboles, mis hermanos, hay, hay, hay pocas cosas, que sean más, que sean más dulces, que el higo, ¿cuántos han, han comido higos? Bien, dulce, y cuando le proponen, a la higuera, a reinar, dice, mira, de mí sale algo, tan dulce, que le alegra, la amargura, a los amargaos, el amor de Jesús, es más dulce, que la miel, y de Jesús, yo saqué la dulzura, para llevar, para llevar, al paladar, de los amargados, del pueblo de Dios, la dulzura, de Jehová, amén, Dios me bendiga, dijo con dulzura, para satisfacer, el paladar, para bendecir, a los que tienen, amargura, en la bóveda palatina, o en el cielo, de la boca, o en la lengua, aquellos que hace tiempo, no gusta, la benignidad del Señor, y por eso tiene, la boca amarga, aquellos que viven, todos los días, comiendo ajenjo, que todos los días, lo que, lo que están todos los días, ay me abandonó, mi papá, ay mi mamá, me dejó, ay mi marido, se me fue, ay a mí, todo me sale mal, ay a mí, nadie me ama, ay no me saludan, ay me excluyen, ay mira, y todos los días, están hablando, de sus desgracias, y tienen el paladar, lleno de ajén, y la higuera dice, oh gustate y ver, que Jehová me ha dado, dulzura para ti, mira, 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 mira la dulzura, mira, mira la dulzura, yo quiero decirte, mi hermano, que hay, hay muchas higueras, en la iglesia, no como la que Jesús maldijo, sino higueras, que están dando higos, dones de Dios, para traer dulzura, a la boca, y al paladar, y bendecir a la iglesia, tristemente, muchos usan eso, para reinar, usan el don, para conquistar los corazones, para reclutar a muchos, para persuadir, a que me sigan, pero hay una higuera, que dice, no, yo no voy a dejar, mi dulzura, y mi buen fruto, para ir a ser grande, entre los árboles, esa estaba clara, el don mío, mi buen fruto, el fruto dulce, que alegra el corazón, que cambia el sabor, del paladar, porque hay dones, que son así, hay hermanos, que llegan a los lugares, y ven gente, como aquellos dos, que iban camino, nosotros pensábamos, que él era la esperanza, de Israel, y este es el tercer día, que es el de los muertos, y esa higuera, y esas conversaciones, tan tristes, y comienzan, y comienzan a decir, mira prueba esto, Jehová es tu pastor, y nada te faltará, prueba esto, prueba esto, prueba esto, y comienzan a darte, las promesas, y son hermanos, que llegan, y alegran el ambiente, con promesas, y cuando los hermanos, amargado, que siempre lo que están, hablando de cosas tristes, todo lo que ven, es negativo, ven en cada oportunidad, un peligro, en cada oportunidad, un riesgo, pero las higueras, tienen una dulzura, pero esto, pero esto, es bueno Jehová, dichoso el hombre, que en él confía, entre los dones, que Dios, ha impartido, o mejor dicho, entre los árboles, de Jehová, en la iglesia, hay muchas higueras, que Jesús no maldijo, sino que bendijo, esas higueras, dicen no, yo voy a dejar, de producir, mi fruto, que produce dulzura, en la iglesia, necesita dulzura, hay muchos amargados, en la iglesia, y mi don es, Dios me dio el don, justamente para eso, tener esperanza, fortaleza, acabar con los, con los de espíritus, abatidos y apocados, y levantar el espíritu, todos los apocados, con la dulzura, de las promesas, del pacto, del Dios fiel, de Israel, que no dio, su misericordia pactada, las higueras, del plantillo, de Jehová, del bosque, de Jehová, que son, como esta, dice, no, Dios no me llama, ni a ser grande, mi don, no es para, para hacerme grande, ni para reinar, sobre los árboles, de Jehová, no, 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 hay un solo árbol, que va a reinar, sobre todos, y es el olivo, del cual yo fui, injertado, Jesús, es así, cuánto, necesita la iglesia, de hoy, entender, que los dones, de Dios, no es para, grandeza, ni para, para destacarse, no son oportunidades, para ser conocidos, o aclamados, o aplaudidos, o seguidos, los hombres de Dios, los árboles de Jehová, renuncian a reinar, porque entienden, que su llamado, es para servir, seguimos, así que la higuera, dijo, no, no me postulo, búsquense a otro, yo estoy muy clara, para que yo nací, y sé para que son mis dones, y sé cuál es la función, mía en el cuerpo, dijeron luego, los árboles, a la vid, ven, pues tú, reina, sobre nosotros, acuérdense, que están hablando, los tres árboles, más importantes, de la tierra, deseada de Dios, y la vid, les respondió, he de dejar, mi mosto, que alegra, a Dios, y a los hombres, para ir a ser grandes, sobre los árboles, la vid, produce uvas, y de las uvas, sale el mosto, es el vino, que es un tipo, en la vida, de gozo, el mosto, es un tipo, de gozo, y dice la vid, yo, Dios, Dios, me dio un producto, un fruto, que cuando se exprime, cuando, se pisen los lagares, por aquellas prensas, sale un producto dulce, que Jesús se lo levantó, el día de la cena, y dijo, esta es la sangre, del nuevo pacto, que por vosotros, se derrama, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, usted de los pámpanos, y en los pámpanos, o sea, en las ramas, este es el fruto de la vid, usted es el fruto de la vid, de ahí sale el vino, que alegra el corazón, del hombre, el vino, nos habla de pacto, y nos habla de alegría, hay personas, personas en la iglesia, que tienen el don, de alegrar el corazón, sus dones, sus capacidades ungidas, lo que el Señor, le impartió, son como el fruto de la vida, alegran, alegran, dones, dones para alegrar, acuérdense que, todo don procede de Jesús, quien trae alegría, al cuerpo, sino Jesús, quien dijo, mi paso os dejo, mi paso estoy, no fue Jesús, quien del gozo, no es Jesús, de quien es el fruto, del gozo, del Espíritu Santo, no es Jesús, y Jesús se lo da, a esos árboles, a quien él quiso, y también, la vida dice, no Dios, Dios no me llamó a mí, a reinar, a ser grande, esa no es mi función, yo rehuso eso, solamente uno grande, y un rey, uno solo debe reinar, sobre nosotros, aquel que padre, exaltó hasta los sumos, no yo, mi trabajo, es vivir, la razón, de mi elección, y es, dar el fruto, de la vid, para alegrar, el corazón de los hombres, trae alegría al cuerpo, cuantos dones, y ministerios, en la iglesia, que alegran, Dios los trajo, para traer gozo, y alegría al pueblo, restauración, para el pueblo, tristemente, muchos de esos, se están reinando, y tratan de reinar, y Dios no nos llamó a eso, nos llamó a servir, a vivir, de acuerdo, al ministerio, y al don, que hemos recibido de Dios, estamos claros, muy bien, noten ustedes, que los tres árboles, importantes, hicieron la misma pregunta, ellos de dejar, cada uno tenía, tenía algo que dejar, porque era útil, porque tenían fruto, escuchen ahora, versículo 14, y aquí se añade, esta parte, dijeron entonces, todos los árboles, a la zarza, ya que estos tres, no quieren reinar, anda tú, y reina sobre nosotros, y la zarza respondió, a los árboles, si bien, me elegís, por reyes, sobre vosotros, venid, abrigados, bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza, y devore los cedros, del Líbano, mis hermanos, aquí hay una cosa, muy importante, muy importante, para nosotros, los tres primeros árboles, dijeron, ellos de dejar, diga, tenían algo que dejar, pero bien, pero hay alguien, llamado zarza, que no tenía nada, que dejar, y esa fue la que quiso reinar, atención aquí, yo puse mis notas, lo voy a decir, con las palabras, que Dios, me dijo esto, en los tres versículos, en el nueve, en el once, y el trece, los tres árboles, y más importantes, de Israel, dijeron, ellos de dejar, implica, que si decido reinar, y ser grande, entonces, debo renunciar, a mi oficio, o propósito, el cual es, dar mi fruto, servir, honrar, y agradar, esto quiere decir, que no se puede aspirar, ser grande, y reinar, sin poner en riesgo, lo que fuimos llamados a ser, o sea, servir, dar el fruto, que bendice, a Dios, y a los hombres, ¿te entendió? Comunique bien, por eso lo quise leer, para no decirlo, con las palabras, las que me dio el Señor, cuando, cuando me dio este pensamiento, o este rema, cuando usted, el hecho de decir, ello de dejar, quiere decir, que si usted quiere ser grande, y hacerse rey, usted va a dejar de ser, lo que Dios, quiso que usted fuese, usted pone en riesgo, su llamamiento, su elección, y el propósito de Dios, con su vida, Dios nos llamó, a dar fruto, Dios nos llamó, a servir, Dios nos llamó, a honrar, a él, y agradar, a él, y a los hombres, cuando digo agradar, no estoy hablando, de agradar, en cuanto, ustedes saben, lo que significa, lo que hace a la fruta, que agrada, y satisface, y alimenta, y nutre, de acuerdo al contexto, yo estoy, hoy quiero depender, un poquito de mis notas, porque yo no quiero, que se me vaya nada, de lo que Dios, quiso, quiso darnos, porque, esa es la razón importante, por la cual, estamos diciendo, estamos, como les dije, antes del sermón, a ustedes, porque estamos, diciendo esto, ustedes saben, lo que es una zarza, es un arbusto, una maleza, del desierto, una hierba mala, del desierto, como diríamos, hierba mala, hierba desechable, que lo que hacía, era dañar, el campo, y había, que cortarla, almacenarla, y quemarla, porque para, lo único que servía, es para el fuego, y esa era la que quería reinar, a ver, que podía ofrecer, miren, miren lo que dice Isaías, porque con alegría, saldréis, y con paz, seréis vueltos, los montes, y los collados, levantarán canción, delante de vosotros, y todos los árboles, del campo, darán palmadas, y aplauso, en lugar de zarza, crecerá el ciprés, y en el lugar, de la ortiga, crecerá el arrayán, y será Jehová, por nombre, por señal eterna, que nunca será raída, Isaías 55, 2 y 13, atención, lo tienen que buscar, por eso solo leí, para que no lo busquen, yo quiero que ustedes, tengan atención, ahora mismo acá, Isaías, cuando habla, del tiempo bueno, del tiempo, de la restauración, del tiempo, donde Dios, va a bendecir a su pueblo, dice, en el lugar, de la farsa, crecerá el ciprés, eso es una buena noticia, porque quitar la farsa, para que se levante, un ciprés, que bueno, en vez de hierba, algo que produce, en vez de una maleza, un arbusto, inservible del desierto, un árbol fructífero, que da sombra y fruto, eso es una buena noticia, eso es una buena noticia, en vez de la farsa, crecerá el ciprés, el arrayán, la palmera, oh, es una buena noticia, donde quiera, que se quite la farsa, y se la queme, es una buena noticia, póngale algo, a la biblia, póngale el marcador, a su biblia, por favor, o póngale un papelito, porque vamos a venir para acá, algo que, que le haga volver, con facilidad, ok, yo quiero leer un texto, que ustedes saben de memoria, Lucas 6.44, pero yo lo voy a leer, aunque ustedes se lo sepan de memoria, porque hay un, es muy importante, que usted lo lea conmigo, porque cada árbol, se conoce por su fruto, porque se conoce un árbol, pues no se cosechan higos, de los espinos, ni de las zarzas, se vendimian uvas, ¿leyeron conmigo? Lucas 6.44, cada árbol, se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos, ¿cuál es, qué es el higo? el fruto de la higuera, de los espinos, o sea, de la maleza del campo, ni de las zarzas, se vendimian uvas, que es el fruto de la vid, ni de las zarzas, se cosechan de un fruto, Jesús dijo lo mismo, en Mateo 7.16, no tienen que buscarlo, dice, pues sus frutos, los conoceréis, ¿acaso se recogen uvas, de los espinos, higos de abrojos, es lo mismo? ¿saben qué dijo Jesús? Jesús dijo varias cosas, con este versículo, la atención aquí, ya ustedes se lo saben de memoria, yo solamente, se lo leí, porque cuando algo se lee, cuando se lee, entra por la vista, y se aprende más por la vista, que por el oído, si cada árbol, se conoce por su fruto, ¿por qué se conoce la zarza? Atención, pregunta, si cada árbol, se conoce por su fruto, la zarza, ¿por qué se distingue? ¿por qué se conoce? ¿por qué no lleva nada? Lo que tiene son espinas, una maleza, no resulta, irónico, que el árbol, que no tiene nada que dar, sea el que desea reinar, ¿saben ustedes, lo que me dice, el Espíritu Santo, que diga, que toda persona, cuya intención, es el grande, reinar, es como la zarza, no tiene nada que dar, porque su corazón, está podrido, y dañado, y es infructuoso, e inútil, de la abundancia, del corazón, habla la boca, y la farsa, dice yo reino, me postulo, esos son, todos aquellos, que se quieren ser grandes, en el reino de Dios, son farsa, ese es el fruto, de ellos, porque no tienen ninguno, eso es lo que hay, en el corazón de ellos, cuando un hombre, tiene mucho que dar, cuando un hombre, tiene mucho que dar, y entiende, que todo se lo debe, a la gracia de Dios, y sabe, para que Dios, se lo dio, va a ser como Moisés, que cuando el rostro, le brillaba, el último, que lo sufo fue él, se dio cuenta, que él brillaba, porque la gente, corría cuando lo veía, dice porque me están corriendo, es que tu rostro brilla, mi rostro brilla, y se cubría, imagínense hoy, si a muchos, le brillar el rostro, vengan a ver, aquel, que le brilla el rostro, o no es así, que presentan, muchas veces, a los evangelistas, ven aquí, a ver aquel, que vino, entre los muertos, que resucitó, vengan a aquel, a ver aquel, que sanó a muchos enfermos, y que levantó, de las sillas de ruedas, a muchos, así que se, así que se predica, pero yo nunca, veo a David, en el libro de los salmos, diciendo, yo maté un gigante, búsquenlo en la Biblia, búsquenlo en un texto, de la Biblia, ay, ay, si algunos, hubieran matado, al gigante hoy, vengan a escuchar, a ver el evangelista, David, que mató, al gran gigante, de los filisteos, y todo el mundo, para allá, para la campaña, a ver, al que mató, al Goliad, y Jesús, que era el que lo hizo todo, recitaba a los muertos, decía, no se lo digan a nadie, encarecidamente, cállense, saben ustedes, saben ustedes, que fue el padre, que declaró a Jesús, rey, Jesús siempre hablaba, del padre, mis palabras, no son mías, son de él, mis obras, no son mías, son de él, maestro bueno, yo no sé bueno, solamente uno bueno, el padre, y todo era el padre, el padre, el padre, el padre, y cuando entraba a Jerusalén, que el padre, lo quiso glorificar, y todos decían, oh sana bendito, el que viene, en el nombre del señor, levantó la voz, y dijo, padre, glorifica tu nombre, y se oyó una voz, hey, yo lo estoy glorificando, y lo voy a glorificar, aún más, lo estaban glorificando, a él, porque Zacarías, habló de ese incidente, alégrate hija de Sion, porque tu rey, viene montado en un asno, hoy no se montan, los reyes en asnos, mis hermanos, hoy en Cadillac, en aviones privados, pero el que inventó esto, una burra y prestada, porque para Jesús, reinar, no era, ocupar los privilegios, del padre, sino vivir, para la causa del padre, recuerdan, recuerdan ustedes, el mensaje, de Gáratas, que Dios nos dio, de que cuando, el heredero es niño, no difiere nada, del esclavo, y hablamos, que cuando Dios, quería castigar un reino, le daba un príncipe niño, y Salomón dice, ay de ti tierra, cuando tus príncipes, son muchachos, que se embriagan, por la mañana, y solamente comen, para llenarse el vientre, y en otras palabras, usan los bienes del reino, para su deleite, y para su placer, y no usan, y no usan los recursos del reino, para el propósito del rey, eso es inmadurez, eso es ser zarza, querer ser grande, sin tener nada que dar, la pregunta es, mis hermanos, la zarza, quería ser grande, y era más chiquito, de los arbustos, y lo grande que dice, vengan donde mí, si me ponen como rey, vengan, métanse bajo mi sombra, imagínense ustedes, un olivo, metido debajo de una zarza, imagínense ustedes, un olivo, una vid, o una higuera, metido debajo de una zarza, y buscándole la sombra, quieren ser grande, son pequeñitos, quieren dar sombra, y que es lo que van a dar, esos son los que quieren reinar, quiero que vengan al texto, para que ustedes vean como dijo la zarza, la maleza, el arbusto, que es pequeño, que es inútil, que es inservible, que es infructuoso, que si los sabros, se distinguen por el fruto, este se distingue, porque no tiene nada que dar, solamente estorba, Isaías dio como una buena noticia, cuando dijo, en vez de zarza, crecerá el arrayán, otras palabras, en vez de ocupar, el arrayán va a ocupar, el espacio de la zarza, que lo que hace, es afear y dañar el terreno, vengan conmigo, ya lo tienen, jueces nueve, miren ustedes, dijeron entonces, versículo 14, todos los árboles a la zarza, anda tu reina, sobre nosotros, y la zarza respondió, a los árboles, si en verdad, me elegís, por rey, sobre vosotros, venid, abrigaos, bajo mi sombra, mis hermanos, abrigaos, yo entiendo, abrigaos, yo les sirvo de abrigo, imagínense ustedes, usted se va a arropar, con una zarza, que le va a cubrir, una zarza a usted, ni abrigo, ni sombra, en vez de aves del cielo, ahí moran los insectos, comida de los chivos, y de las ovejas, ni las ovejas, quieren a la zarza, porque las ovejas, buscan pastos verdes, y buenos, las ovejas, vienen así, yo te como, cuando no hay nada, que tremenda enseñanza, mis hermanos, para los que quieren ser grandes, y reinar, atención, venid, abrigaos, debajo de mi sombra, la zarza, está ofreciendo abrigo, y sombra, en otras palabras, yo te ofrezco, mi cobertura, yo soy apóstol, y yo te ofrezco, mi cobertura, que yo soy grande, métete bajo mi ministerio, cuántos hay, que andan, unjanme, ordenen mi apóstol, para que iglesias y pastores, se metan bajo mi cobertura, cuántas zarzas, hay tratando de enseñorearse, de la ley del señor, yo quiero decirte, que los apóstoles, los apóstoles, son olivos, los apóstoles verdaderos, son vides, como Jesús, los apóstoles verdaderos, son higueras, nunca quieren reinar, y viven como Pablo, llevando por doquier, la muerte del señor, para que la vida del señor, se manifieste, en sus vidas, los verdaderos apóstoles, le dicen, en honra, y en deshonra, en azotes, sin medida, en cárceles, en peligros de hermano, peligros de cuchillo, peligros en la ciudad, todos los sufro, por amor a los recogidos, de Dios, de ninguna cosa, hago caso, llevo en mi cuerpo, las marcas del señor, así dicen los apóstoles, los apóstoles, enseñan, uno murió, luego todos murieron, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino, para aquel, que vivió, y resucitó, que murió, y resucitó por ellos, cuando alguien, es apóstol, no está tan interesado, en que la gente lo sepa, sino en vivir, como un apóstol, en tener las señales, de apóstol, en un, porque al apóstol, se le exige más, que a uno cualquiera, y digo apóstol, porque, eso es lo que Dios, está haciendo, en estos días, restaurando, el ministerio apostólico, y algunos, lo aspiran, porque, porque pueden estar, sobre sus hermanos, no por lo que implica, yo quiero decirte, que cuando alguien, tiene sombra, no tiene que invitar, a la gente, que se le meta debajo, porque la gente, donde hay sombra, el que tiene fruto, no tiene que decir, a la gente, ven y a donde me voy a comer, porque la gente, se acerca, donde hay fruto, aún Jesús, maldijo, la apariencia, de la higuera, porque, aparentaba, que tenía fruto, y no tiene ninguno, cuando alguien, está ofreciendo, su sombra, y su abrigo, es porque no tiene nada, ¿cuántos hay, hoy, ofreciendo cobertura, métete bajo mi autoridad, bajo mi sombra, pero son como, como el profeta de Betel, aquel profeta viejo, que vio que, todo el tiempo, que estuvo allí, en Samaria, vio a, a, a Jeroboán, con aquellos dos altares, y cambió todas, las leyes de Dios, con aquellos becerros, y aquella idolatría, y nunca levantó su voz, para protestar, y cuando Dios, mandó un profeta ungido, que era joven, y que Dios, los respaldó con milagros, y le secó la mano, y se la hizo leprosa, el rey, entonces salió a buscarlo, para decirle, métete bajo mi casa, métete bajo mi cobertura, que yo también soy profeta, y Dios me ha dicho a mí, esta instrucción para ti, que venga a mi casa, no, pero a mí me dijo, que no tome ningún camino, ni come en casa de nadie, pero a mí me dijo otra cosa, y cambian el mensaje, porque sienten envidia, por los profetas jóvenes, cuando ellos pasan la vida entera, en un lugar, y nunca defienden a Dios, y a su causa, pero cuando ven, que Dios levanta a alguien, lo quieren desviar del camino, diciéndole, métete bajo mi sombra, son farsa, ofrecen fruto, y no tienen ninguno, ofrecen sombra, y no tienen nada, ofrecen abrigo, y ni ellos tienen, donde meterse, noten ustedes, el vocabulario arrogante, de la farsa, diferente al espíritu, de los tres árboles, miren, miren la arrogancia, no den ustedes arrogancia, en este lenguaje, y la farsa respondió, a los árboles, si en verdad me elegís, oye, me suena, ese lenguaje me es muy conocido, en la carne, si, si me eligieron, ¿por qué no se someten a mí? Si es verdad que soy aquí, lo que soy, ¿por qué a mí, no me contradicen? Si en verdad soy, yo veo arrogancia, yo veo un espíritu, de acuerdo a la naturaleza, de la farsa, si en verdad me elegís, por rey sobre vosotros, venid, como invita, yo solamente hay uno, que dijo venid a mí, todos los que estáis, cansados y trabajados, venid a mí, solo Jesús, podía invitar a la gente, solo hay uno, solo hay uno, que puede decir, venid a mí, los perdidos, venid a mí, los extraviados, venid a mí, los hambrientos, solo hay uno, que puede invitar, porque tiene sombra, tiene cobertura, tiene autoridad, tiene paz, tiene de todo, para todos, el escritor de los hebreos, nadie toma para sí la honra, sino aquel que fue llamado, como lo fue Aarón, y dice, ni a un Jesús, ni a un Jesús, se honró a sí mismo, haciéndose el mismo, sacerdote, sino que, glorificó a aquel, que le dijo, tú eres sacerdote, para siempre, según el orden, de Melquisedec, en otras palabras, a un Jesús, no se atribuyó, el ser, sino que, espero que el Padre, lo eligiese, por decreto divino, venid, abrigados, bajo mi sombra, y si no, amenaza, yo conozco, ese lenguaje religioso, que siempre está amenazando, de la única manera, que llenan los lugares, es con manipuleos, y con, y con arrogancia, y amenazando a la gente, si te vas de aquí, te lleva el diablo, si, si te vas de mi sombra, el sol, abrazador, te va a quemar, el espíritu de Jesús, fue otro espíritu, por eso el olivo, tenía el espíritu de Jesús, la vi, tenía el espíritu de Jesús, y la higuera también, y tenían, que dejar, porque, tuvieron que dejar, ellos de dejar, pero este no tenía nada, que dejar, y estaba invitando a la gente, si me eligen, tal cosa, le voy a decir, como yo voy a reinar, si me eligen, y si no, saldrá fuego de mi, los va a consumir a todos, saben ustedes, porque dice fuego de mi, porque lo único, que tiene la zarza, es fuego, lo único, porque, la zarza, se acumulaba, que era la hierba, la maleza, se le prendía fuego, para poder limpiar, el campo de su maleza, y era lo único, que podía quedar fuego, y no fuego del espíritu, por favor, no fuego del espíritu, fuego destructor, yo, 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 yo distingo, muchos espíritus, o la zarza, amenaza, mis hermanos, cuando Dios, quiso humillarse, no se manifestó, en un olivo, no se manifestó, en una higuera, cuando Dios, dijo a Moisés, te voy a mostrar, hasta donde, yo estoy dispuesto, a hacerme nada, elegí una zarza, para lo único, que sirve una zarza, es para que Dios, se humille, cuando le quiere mostrar, a los hombres, de lo que él es capaz, de hacer, cuando se quiera hacer nada, si hay alguien, que debe vivir, humillado a una zarza, porque no tiene nada, que dar, nada, que ofrecer, la única vez, que la zarza fue honrada, fue cuando Dios, le dio su fuego, y esa vez, ese no era el fuego, que siempre se usaba, para la zarza, que era para destruirla, sino para enseñarle, humildad a Moisés, y hacerlo el hombre, más manso de la tierra, viendo el alto, y sublime, que habita la eternidad, que es una zarza, yo quiero terminar, porque debo terminar, con este texto, vaya a Deuteronomio, y ahí terminamos, Deuteronomio, capítulo 33, los versos 15 y 16, y terminamos, con el fruto más fino, de los montes antiguos, con la abundancia, de los collados eternos, y con las mejores dádivas, de la tierra, y su plenitud, y la gracia, del que habitó, en la zarza, venga sobre la cabeza, de José, y sobre la frente, de aquel, que es príncipe, entre sus hermanos, cuando Moisés, quiso, bendecir a José, le di, lo bendijo, por la gracia, de aquel, que habitó, en una zarza, la gracia, de aquel, que habitó, en una zarza, solamente Dios, puede usar, una zarza, y cuando la usa, es para enseñar, humildad, como diciéndole, a la zarza, tú eres un instrumento, cuando yo quiero, mostrarme humillado, yo creo que, si alguien aquí es zarza, debe entender, para qué sirva, para que el Dios, de gracia, ponga en ti, el fuego, que quema, pero no se consume, cierra tus ojos, mi hermano querido, yo ruego, al Dios eterno, que levantó a Jesucristo, entre los muertos, que no solamente, Él haya llevado, este mensaje, a tus oídos, sino a tu alma, y a tu espíritu, para que, produzca fruto, digno de arrepentimiento, y fruto, que puedan bendecir a otros, que Dios te bendiga, y te dé la victoria, en Cristo Jesús, amén, esperamos que este mensaje, haya sido de edificación, para tu vida, si deseas recibirlo, en su forma original, puedes solicitarlo a, El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 104-73, o visítanos, a nuestra página web, www.elamanecer.org, Dios te bendiga. El Amanecer de la Esperanza, CC por Antarctica Films Argentina, Gracias por ver el video.